¿Qué es la economía de Trump? Mientras que ellos sí ponen aranceles a no sé cuántas cosas del mundo y de la propia norteamericana, eso es nación más favorecida que tenía China en esos acuerdos comerciales. Bueno, chicos, le permitieron ya una recuperación importantísima de, se habla hasta de 11 millones de empleos, a pesar de la pandemia, quiero decir. Entonces, estos récords de la bolsa son incluso los más llamativos. En medio de este desastre político, la bolsa crece, crece y crece y se recupera. O sea, ¿cómo es esto? O sea, hay una confianza de muchos círculos de las altas finanzas que, por cierto, digamos, desacredita la tesis según la cual son sólo altos círculos financieros. Los partidarios del globalismo. Este es un globalismo raro porque están apoyando la gestión del patriota en su quehacer de bolsa próspera. Bueno, han más bien inclinado la balanza porque hay seguridad en que si este tipo se mantiene en el poder, habría entonces una mayor certeza sobre el futuro inmediato de la economía. Mira, lo que a mí me preocupa, Humberto, es no generar en nuestra audiencia una especie de indefinición absoluta en los temas, ¿no? Que es cierto que es más bien una autocrítica, ¿no? Yo le meto tantos problemas a esto que la gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que esta gente cree? Que es lo que el tal Humberto está más claro, diría la gente, porque está centrado en su en su medalla pro tron aquí, ¿entiendes? Y Francisco anda como escurriendo del bulto a la cosa, metiéndole cada vez más problemas a esto. Bueno, es que son dos maneras coincidentes. Quiero rescatar nuestro acuerdo político fundamental, sólo que quisiéramos tener mayor capacidad para responder todas las grandes interrogantes que tiene la gente. El acuerdo básico entre nosotros, los llamados repúblicos de Venezuela, es que, bueno, ya va, esto no es una discusión cualquiera. Estamos hablando del fin de una etapa histórica. ¿Les parece poco? Estamos hablando de si es viable o no la continuación del papel determinante de Estados Unidos en la política mundial. Si es viable o no que siga el chavismo, el castrismo y el sandinismo gangrenando la política en el Caribe, por ejemplo, y no sólo en el Caribe, en toda América, porque si esto hubiéramos agarrado el eje de los cambios que han ocurrido hacia el desorden, la anarquía y la ingobernabilidad de todas las naciones de América hispánica y también de Brasil, bueno, ya esto sería un escenario muy interesante para ver las consecuencias de este debate en nuestro propio continente restrictivo, digamos, restrictivo a América hispánica y a la portuguesa. Entonces, a ver, esto nos interesa demasiado el resultado de estas elecciones y apostamos a que sea ratificado Trump, que nadie dude de esa clara y meridiana conclusión. Pero, ¿será capaz de ocurrir eventos que nos lleven a mayores incertidumbres que las que se derivan de la marcha del fraude, por ejemplo? Yo creo que, digamos, para mí está bastante claro que o sale Trump reelecto o no se sabe lo que va a pasar. Yo imagino, por simple lógica de los procesos, que lo más fácil para Estados Unidos es ratificar a Trump, porque si se le ocurre, como deduzco de tu última intervención, si se le ocurriera investir a Biden como presidente, es la caja de Pandora lo que se abre aquí, ¿no?